El equipo de Chigalba se mete antes en el campo de juego, está el conjunto aurinegro, ahora se tiña de negro, se tiña de amarillo, las bengalas iluminan el cielo, totalmente diáfano, el atardecer estupendo, una temperatura ideal para comenzar a vivir y disfrutar esta segunda gran final del torneo clausura de la Liga Regional Cerecina, mientras Central se toma fotografías para los reporteros gráficos, aparece Unión San Guillermo, vestido de Unión San Guillermo, con la franja en diagonal, el azul arriba del blanco, pantalón azul, medias azules, demás está decirle que Central tiene a bastones verticales, la amarilla y negra, pantalón negro, medias negras, presentamos, así va el equipo de González. Casa Franco, indumentaria para toda la familia, Avenida Echagüe, 175. El arquero número 1, Mauro Fagiano, 2, Rafael Nicola, 3, Jeremías Guzmán, 4, Joaquín Bodoira, 5, Mauro Mora, 6, Matías Porporato, 7, Ezequiel de Rea, 8, Diego Ackerman, 9, Franco Coquio, 10, Augusto Ferreira, 11, Gonzalo Cavallo, Banco de Sustitutos, el 12, Maximiliano Span, 13, Federico Fuente, 14, Emiliano Quiroga, 15, Agustín Castoldi, 16, Juan Cruz Rufinato, 17, Martín Maretto, 18, Andrés Berendites, presentamos, autoridades. Agencia Barbero, de Fabricio Barbero, en sus dos direcciones, Avenida Mayo, 201, teléfono 407923, y Alem 51, teléfono 420213. Ceres Servicios, CSRL, concesionario Roberto Álvarez, seguimos mejorando nuestros servicios, combustibles de primera calidad, minijop, accesorios, servicios para el viajero en todo el país, Avenida Mayo y Ruta 34. El árbitro será, el señor Hugo Moreira, Mauro y Mauricio Roldán, los asistentes, Diego Bejarano, el cuarto árbitro, señores, todo listo, presentamos, a la vuelta, el relator, José Mendoza, segundo juego, torneo clausura, junto a la red del deporte, central, ante Unión San Guillermo. Arranca el primer tiempo, y usted, lo está siguiendo con el equipo de Adrián Gustavo Tapila, en la red del deporte. Presenta. Valsuar 3, SRL, en sus dos estaciones de servicio en la ciudad de Ceres, nos espera para brindarles la mejor calidad de atención. Somos Acción Energy, en Boulevard Erigoyen y Juan de Garay, con su calidad de combustibles, lubricantes, y el mejor servicio en nuestro espacio spot, para pasar un buen momento. Vení a donde vamos. Somos Puma Energy, en Avenida López y Planes 54, para, cargar, seguir, la reconocida marca de combustibles y lubricantes, y un servicio único en nuestro minimercado. Valsuar 3, en Ceres y para una amplia zona, con el combustible y lubricantes, que vos elegís cada día, y un servicio al agro de la mejor calidad. Te llevamos el combustible a donde lo necesites. Valsuar 3, SRL, en Ceres y para una amplia zona, y un servicio al agro de la mejor calidad. El JV de Damián Trocero, diagnóstico computarizado, inyección electrónica, diésel nafta, afinación de motores, ahora, en su nueva dirección. Aldao 593. Ante un marco de público realmente impresionante, ha comenzado el partido, ya tenemos un minuto de juego, 0 a 0, ya nos contará Adrián cómo están parados los equipos. En principio, con la once, Gonzalo Cavallo. Pensábamos que iba a formar parte de una línea de tres. Está como delantero. La pelota le queda a Belli, llega a Germán, hay falta sobre Alan Rojas. Lo que termina cobrando el colegiado, Hugo Damián Moreira, de casacas rojas. Pantalón y medias negras para el árbitro, para el colegiado. Adrián, bueno, finalmente, arriba Coquio, Gonzalo Cavallo, Larrea como extremo por la derecha. Pobre izquierda, Augusto Ferreira, quien ingresó muy bien en el segundo tiempo, allí en San Guillermo, la parte más ofensiva del equipo del Pulpo González. Le iremos acomodando, imaginamos primero que podía salir con tres en el fondo, finalmente va nomás Joaquín Bodoglia, Nicola, Porporato, que va como zaguero central, no como lateral. Como hace siete días, y Guzmán por el sector izquierdo. Mora, el mediocapista central, y así, cerquita suyo, en un ratito estamos confirmando quién es el número. El cinco es Mora, el ocho es Ackerman. Ackerman. Un poquito más adelante. Bueno, ya tenemos a Armando López, pero Cavallo suelto arriba, cuando imaginemos que podía armar una línea de tres el entrenador. La tiene Unión en la pelota, viene jugando por la izquierda, viene jugando con Guzmán. Lo va a encarar Guzmán a Tolosa, le quita bien la pelota a Tolosa. Y va al piso, allí el jugador de Unión, que era Augusto Ferreira. Hay lateral que corresponde a central argentino olímpico. Tenemos dos minutos cuarenta. Cero para central, cero para Unión de San Guillermo. Transitoriamente, Unión se pone en el fondo, tomando a los hombres más adelantados, que son López y Conrado Mandrile. Uno Nicola y el otro Porporato. Simplemente central cambió a Roch por escalada, no cambió el dibujo táctico. Los tres en el medio, un poco más suelto Sallago cuando el equipo ataca, un poco más retrasado para hacer línea de cuatro. En la mitad de la cancha, pegadito a Vélez, cuando el equipo retrocede, bien lo marcaba José. Adelante como apunta, como hace siete días, López y Gena y Conrado Mandrile. Gana bien el Rafa Nicola, la pelota le queda a Berto. La tiene Berto Lotti, viene jugando para el vive Vélez. Va el zurdito, viene tocando para Secotti, la tiene Secotti, juega bien entre líneas. Fijando para Vélez, la tiene Vélez, juega en el círculo central. La tiene para Juan Gabriel Sallago, buena pelota a la derecha para el negro, la encina. Pica la encina, se va a meter en el área, vértice de área. Va la encina, la quiere ganar, o encierre allí de Guzmán en el duelo. Entre el encina y Guzmán, el asistente marca que hay lateral, que favorece a central argentino olímpico. Por el sector derecho, a la altura del área mayor. Lo va a hacer el jugar Lucas Tolosa. Lateral para central, cuatro minutos de juego, cero a cero. Viene el saque de costado a la pelota, a la área, la baja de primero, le queda para remate. ¡Eh! ¡Hay un rebote y córner! Y boteó bien Facundo López. Para la encina, el remate de frente. Termina dando un nombre de unión y la pelota se va al córner. Fue una descarga del número siete de central. Primera corrida de la encina, ya la primera vez que le gana la espalda a Guzmán. Arrancó el partido, ¿cómo? El domingo anterior, gran pase de Sallago. El tiro de esquina que viene de la derecha, arriba, la pelota en el área. ¡Arremate, gol! ¡Gol! 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 ¡Desentrada del argentino olímpico! ¡Secoti, tremendo disparo de lejos, Secoti! ¡Egra pelota que quedó en el área bollando! ¡El remate, arriba! ¡En contra del ángulo superior izquierdo! ¡El resquero faciado que nada pudo hacer! ¡Tremendo remate! ¡Del capitán, Secoti! ¡Arriba al ángulo imposible para el arquero! ¡Cuatro minutos y medio! ¡Está sido en el maero! ¡Gol de central! ¡Gol de alejos, Secoti! ¡Central 1! ¡Unión de San Guillermo 0! La red del deporte Y se viene la encina por la derecha Termina cerrando el preparado La pelota que se va para el línea final Y hay córner Tiro de esquina para central Ahora sí, Adrián No me daban tiempo, José Te hacía seña Porque central robó la pelota Rapidito en la salida De Unión San Guillermo Otra vez lo pudo serán a correr a la encina Le ganó la espalda en velocidad La posición a Guzmán Que en el otro tiro de esquina Secoti hizo estallar el estadio Es impresionante el marco de espectadores Sigue ingresando gente todavía Viene rechazando el pistolero Coquio En defensa Lateral que corresponde a central Ya gana central por 1 a 0 A los 4.30 ¡Golazo! Del central Alejo Secoti Del capitán del equipo Del profe Mario Chalba Lateral que va a ser Tolosa por la derecha Aprende que va a venir al área Viene para López ¿Se va por línea final? Sí, se va por línea final Hay salida desde el arco Para Unión de San Guillermo Tenemos 6.40 Ya gana central por 1 a 0 Tabela Vuelvo a instalarme En el gol de Secoti Reitero Explotó el estadio Es impresionante El marco de espectadores Del lado de central Yo esperaba un poco más Del lado visitante De Unión San Guillermo Sigue ingresando gente Que se perdió el gol Tan tempranito Muy parecido A lo que contamos en la previa Lo que ocurrió frente A San Lorenzo de Ambrosetti Lo generó la encina El córner El rebote La calzó como venía Pierna izquierda Un par de metros Del área chica La pelota estalló La red Arriba contra Mauro Fagiano Nada pudo hacer El arquero central Ya lo gana tempranito Por 1 a 0 La pelota la tiene Alan Roja Viene jugando para Conrado Mandriles recibe de espalda El 9 La tiene que aguantar Conrado Aguanta la marca de Bodoira Sigue el juego Le queda el cone La rea La tiene en la mitad De la cancha el cone Va al conejo Viene jugando para Augusto Ferreira Lo presiona Le quita la pelota Va a ganar con Belli Ganó bien Belli Cuida Conrado La dejó cortita Llega justo Mora Mora entrega la pelota Allí para la rea Se viene la rea Sigue enganchando la rea Le quita bien paradito De frente El jugador Bellis Ahí la tira La pelota que se va Por un costado Lateral que pertenece A central argentino olímpico Impecable arranque de Bellis Ya interceptó Interceptó un par de pelotas En el círculo central Dio 3-4 pases Muy claritos De hecho Él lo puso a correr A Sallago Que levantó la cabeza Le metió la pelota Larga a la encina Lo que generó Se corner Y central Tempranito Logran a cero Y saca más diferencia En esta final Queriendo aferrarse Al segundo 50% Del año Viene la pelota Por elevación Lo golpeaba Rojas a Coquio La pelota la tiene Sallago Sigue Sallago Descarga para Bertolotti Bertolotti Que juega de primera Para Sallago Llegaba Modoya Podoya juega Para el conejo La rea La rea Para el cuello Cavallo Va Cavallo Quiere descargar A la derecha Se tira un palomita Alan Rojas La pelota la tira Unión Levantó la mano derecha El 3-9 minutos Central Ya gana 1-0 Con gol de Secotti En el gol global Lo gana 3-1 Central Va a venir el tiro de esquina Ahora viene el segundo Palo arriba No puede Nicola La va a buscar Augusto Ferreira A la pelota Llega para Hace atrás Es un falo permanente, es un pase tentador constante, la encina por la derecha, recién Roch se quedó corto, si no la encina quedaba otra vez cara a cara con el arquero, Guzmán va más de lo que vuelve, las espaldas del 3 no son muy confiables. Es lo que es el juego de la manta corta, Unión tiene que arriesgar, por eso decimos Unión de San Guillermo en la previa, tiene que ir a buscar un resultado, y en esa búsqueda, el retroceso, el quedarse destapado, la manta corta, va a ocurrir. Y en los primeros 3 minutos, Unión de San Guillermo lo tomó del cuello central, lo fuimos a buscar contra el área, no le generó nada, pero apenas tomó la pelota central, se halló, metió esa pelota larga que derivó en el córner, y después el remate de Secotti, otra corrida de la encina, hace un ratito también, generó un sofocón defensivo, el equipo de Azul, reitero el concepto, un partidazo, estamos viendo, muy enérgico en el comienzo mismo. Y también muy táctico, Adrián, porque vemos a Guzmán que rápidamente se suma a la línea de los volantes en el duelo con la encina, hablando de aquel sector, y también de gusto Ferreira con Tolosa, son los duelos por el sector opuesto a donde estamos ubicados. Seguramente, intenta o ha elegido Unión de San Guillermo y por la izquierda, atacar fundamentalmente o mayormente por ese lado. La tiró el paracentral que lo va a hacer Tolosa, once minutos y medio del primer tiempo, amigos de la región, uno a cero, gana central, viene el saco de costado para Conrado Mandrilo López, la bajó bien para López Higiena, va López Higiena, la quiere poner al área, termina cerrando el jugador Bodoira. La tiene Joaquín Bodoira, viene jugando para Guzmán, la tiene Jeremías Guzmán, va al surdo, le pica la pelota antes, se le eleva, llega para marcar Conrado, sacrificado, nueve central, lateral para Unión, lo hacen rápido para Coquio. Justito el cierre arriba de Alan Rojas cuando se venía Coquio, la pelota le detiene el Chucky Ackerman, descarga para Mora, el volante central juega para Bodoira, ataca Unión por la derecha, la tiene Bodoira, viene jugando con el gono y la rea, no le permite girar Gaston Roger, tiene que buscar hacia el medio la rea, levanta la cabeza y lo pone a jugar al jugador Guzmán, la tiene Guzmán, saca el remate Guzmán, controla Bodoira, un busca a pie de Guzmán para que siga Coquio o para que siga Cavallo también. Este último Gonzalo casi la pellizca la pelota en diagonal, de esas pelotas difíciles que de repente el defensor la toca de frente, se la lleva puesta y anota un gol en contra, los cuatro lo mantienen Unión San Guillermo pero comienza a soltar a Guzmán con el riesgo que recientemente hemos comentado, con lo que eso puede ocurrir justamente, la manta corta, la manta larga, me tapo la cabeza y me descubro los pies o viceversa. Por ahora Central, elija aquella franja, se juega por la izquierda en ataque de San Guillermo, por la derecha en ataque de Central, mayormente en un 80% esta parte del encuentro que tiene José, 13 minutitos, se fueron muy rápidos ya. La pelota que viene para Cavallo, devuelve a Bertelotti, va a buscar Zayago, el anticipo era del cone en la rega. La pelota termina dando el jugador de Unión de San Guillermo, por eso hay lateral para Central. Usted que tiene un calculador exacto, marco de público, vemos el sector visitante, también el local, las tribunas obviamente colmadas, también el sector del costado del arco que ocupa en el primer tiempo Mauro Fagiano, el arco que da al sector del vestuario, y si vemos también a la derecha, estamos hablando de una tribuna también llena, ¿no? Estamos muy cerca de las 2.000 personas, José, en este estadio, muy cerca. Tribunas colmadas, rebalsadas, hay gente detrás de los alambrados, hay gente que están en la cuarta, quinta hilera, sexta también, paraditos viendo el partido desde muy lejos. Y algunos, quédate tranquilo que están así, con el cuello, en puntitas de pies, y se van a perder gran parte del desarrollo. De hecho, gente que ingresa todavía, y hace un rato lo marcamos, se perdieron el gol. Se viene Unión de San Guillermo con Ferreira, la jugó al medio, para el coque, la tiene, el coque está dentro del área, el remate del pistolero, y finalmente va al piso Tolosa y se va al córner. Fue con todo, se jugó la vida Tolosa en ese remate de Coquio, que buscaba el arco de Bodoiga. Se tiró Tolosa, la pelota se va al córner. Tiro de esquina para Unión. Ahora desde la izquierda, 14 minutos 40. 1-0, gana central con un gol de Alejo Secotti. Un golazo, la puso en el ángulo, viene el tiro de esquina arriba, despeja Secotti. La pelota le va a quedar a Gusto Ferreira, está dentro del área, saca el remate, termina rebotando. Alán Rojas, la va a buscar nuevamente Ferreira. Ahora por la derecha el zurdo, se va a perfilar para intentar sacar el centro. Allí la tiene Ferreira, por el sector derecho. La pelota se termina yendo al jugador número 10 de Unión de San Guillermo. Ahí la tirada al que corresponde a central. Casa Franco, indumentaria para toda la familia. Avenida Echagüe, 175. Un partido de vuelta, José Ollentes, comienza a parecerse al del domingo anterior. Pretende, Chialba, que la pelota pase por Vélez, que pase por Sallago, para administrar el ritmo. Al centenario le conviene este andar vertiginoso, mucho menos, porque se puso un acero muy tempranito. Veremos cómo reacciona. Si se plancha, se relaja, parece tomar postura de contragolpe o sigue siendo insistidor. El equipo, que lo gana tempranito por la mínima. La pelota la tiene Unión, viene por la izquierda, la tiene Ferreira. Sigue Ferreira. Va a intentar perfilarse, para intentar sacar un centro. Termina rebotando en el jugador de central, que es Lencina. Lateral para Unión, por la izquierda, que lo va a hacer Guzmán. A la altura del área. Dieciséis minutos. El saque de costado que viene al área arriba. La bajan de cabeza. El cabezazo, ¿quién era? De Coquio, de un jugador de Unión o de Ferreira. Se fue por el fondo. Ahí salida para central. Tenemos dieciséis, veinte del primer tiempo. Uno a cero, gana central. Agencia Barbero, de Fabricio Barbero. En sus dos direcciones. Avenida Mayo, doscientos uno. Teléfono, cuarenta, setenta y nueve, veintitrés. Y Alem cincuenta y uno. Acomodoira, en la pelota le quedó a la... Teléfono, cuatro, veinte... ...la arriba que viene descargando para... ...para acabarlo. Viene jugando para Bodoira, saca el centro, viene el centro. Rechazo de Secotti, insiste. Unión, allí por la derecha. Bueno, ¿qué ha pasado en el centro? No alcanzamos a ver. La pelota se va por el fondo. Ahí saque de Filarco para central, Adrián. Quince minutos del primer tiempo en bandera. Cero a cero. Final por el absoluto. De la categoría sub-23. Aquí tempranito, con el gol de Secotti. Logar de central por uno a cero. Lo obliga Unión-Sanisermo a convertir tres goles todavía. En el juego. Es así. Lo que remarcabas de la pretensión del entrenador de central. ¿Qué pasa, Adrián? Bueno, la jugada nace de una jugada entre líneas de Secotti, Vélez, y luego la pelota profunda. Pisa Yago buscándolo a la encina. Trabajando en el espacio reducido para terminar con una pelota larga a espaldas del defensor, del lateral. En este caso, que luego viene el córner, el gol de Alejo Secotti, por eso en el control y el dominio que pretende Mario Chalba de la mitad de la cancha. Correcto. Y es el faro, permanentemente. Arrancó la encina como comenzó también el partido hace exactamente siete días. Rojas en el rechazo defectuoso. Lateral para Unión de San Guillermo. Por la izquierda. Unión no ha atacado casi por la derecha. Unión de San Guillermo ha recargado todo el juego. Por la izquierda. Donde está Guzmán. Donde está... Viene la pelota. Viene el centro. Y no tiene Guzmán. Controla al arquero Bodoira. Que se queda con el balón. Está Guzmán. Le decía Ackerman. Que es el volante que se tira para aquel sector. También Ferreira. También Coquio. Ha recargado Unión. Elige la izquierda para atacar. Viene la pelota larga. Ahora defiende Tolosa. Pelota para elevación. Le queda a Sallago. Viene cuando para el pibe Veli. La descarga a la derecha para la encina. Intentaba dejarla correr esa pelota. Y que termina marcando el jugador. Jerez Mías Guzmán. Lateral para central. Que va a ser Tolosa. La pone al área. Intenta bajarla de pecho. El jugador con Rado Mandrille. La pelota la tiene Ackerman. Para Guzmán. La juega al medio. La controla Sallago. La tiene Sallago. La pisa Sallago. No. No da bien el pase Sallago. El pase viene para la rea. Ya lo quiere poner a correr a cabalo. No es bueno el pase de la rea. A la distancia le pide disculpas. A cabalo. Se acabó Doira. Sale central desde el fondo. Que gana por 1 a 0. 19 minutos. Pelota larga de Secotti. Bueno. No se entendieron con Conrado Mandrille. Las pelotas largas. Si no son precisas. Terminan siendo intrascendentes. Eso es lo que no quiere Sallago. Que la pelota pase de área a área. Quiere control. Fundamentalmente por el resultado. Y también porque eso. Obviamente. Incide negativamente en el rival. Que seguramente irá aumentando. En su desesperación. A medida que avanza el reloj. La pelota la tiene Guzmán. Quiere jugar con Coquio. Pelota larga. El lateral de Unión. Lateral para Central. Argentino Olímpico. Creo ser por la derecha. Lucas Tolosa. 19.50. Marca el cronómetro. Amigos de la región. Amigos de la red del deporte. Central está ganando por 1 a 0. Viene el saque de costado. La pelota en la mitad de la cancha. Salta Babelis. Lencina. Anticipa Tolosa. Va a buscar el jugador Sallago. Le queda Ackerman. Se la deja ahora a la rea. Transporta la pelota a la rea. Se frena a la rea. Con la gambeta hacia el medio. Entrega la pelota para Guzmán. La tiene Jerezmía. La tiene el zurdo. Descarga la izquierda para Gusto. Se va a perfilar. Saca el centro. Viene el centro. Rechaza a Secotti. No puede Belis. Ahora Sallago. Incite el jugador la rea. Viene descargando para Mora. Saca remate. Mora. Pegan Secotti. Incite Unión. Mala entrega de Ackerman. La pelota para Roch. Que no es buena. Se apreció uno Roch. En el pase para Facundo López y Gena. Adrián. Roch hace la función de escalada. Recordamos. No está desde el arranque. Por aquel choque. Con el aquel Moro Facchiano. Hace exactamente una semana. Está a disposición de técnicos. Se lo necesita en algún tramo del partido. Roch hace esta franja. Pero mayormente central. Por eso decía que la encina es un faro. Levanta la cabeza Belis. Levanta la cabeza Sallago. O el propio Roch. Hace un ratito cuando ya cerró. Inmediatamente intentan buscar al mediocapista por derecha. Que va de 8 a 7 permanentemente. Lateral para Unión. La pelota viene para Cavallo. Allí va Cavallo. Baja esa pelota para Coquio. Levanta la pelota Coquio. La pelota en el área. Rechaza a Secotti. La pelota permanece en el costado del área. Allí la tiene Larrea. Insiste Larrea. Ahora lo marca Bertolotti. Bueno, en un sector donde no alcanzamos a ver. Desde esta cabina. Ahí lateral para Unión de San Guillermo. 21-35. 1-0. Gana central la pelota. ¡A la área! Se tiraba Palomita para rechazar el negro Lencina. La viene a buscar Facundo López Gijina. Quiere girar. Buena pelota para Roch. Atención. Si la cambia puede estar. Se viene Roch. Ahora con la marca de Rafa Nicola. Enganchó bien Roch. La tiene el gol Roch. Va Gastón Roch. Sigue con la pelota. Ahora se le va a ir afuera a Roch. Se fue con pelota y todo. Ahí lateral para Unión de San Guillermo Facundo. Organización Uberti. Seguros Sura. Miguel Ángel Uberti. Gonzalo Uberti Productores. Santa Fe 126. No se tuvo confianza Roch para cruzar y cambiar esa pelota. Allá para el sector de Mandrile. Prefirió la individual. Por esa falta de confianza. No se animó. Si no, Mandrile quedaba cara a cara por derecha por el arquero. Tiene rechazando Tolosa. La busca el pistolero Coquio. La tiene allí Coquio. Caía Coquio. Sigue el juego. La preta le queda a Sayago. La tiene Juan Gabriel. Pasa Sayago. Viene descargando para Conrado. Mandrile López. Caía Sayago. Me parece que al detenerse la jugada va a cobrar algo Moreira. Ahora sí le tiene la acción del juego Moreira. Ha quedado en el piso Sayago. Y pide que ingrese el asistente del cuerpo técnico del central. Para que se ha atendido el número 10, Aurinegro. Ceres, Servicios, SRL, Concesionario, Roberto Álvarez. Seguimos mejorando nuestros servicios. Combustibles de primera calidad, minijop, accesorios. Servicios para el viajero en todo el país. Avenida Mayo y Ruta 34. Acompañando al deporte local FUSA. Bueno, sí, disculpamos, José, cortito. En el piso Sayago. El partido que es de vuelta, San Guillermo, continúa haciendo porque lo necesita y porque quiere rápidamente achicar la diferencia más allá de tratar el partido pensando en el global. Se está viendo, dijiste, lugar de 3 a 1 y el equipo de González está obligado a meter 3 goles. Qué importante era anímico haber anotado un tribunal por parte central para conseguir la tranquilidad. Por ahora, tengo la sensación que el equipo pretende sostenerse en la mitad de la cancha y no retroceder más allá que la pelota en estos pasajes la tenga más el conjunto del Vía Azul con la rega como principal protagonista. Es el más inquieto en el conjunto visitante. La pelota en campo de unión la tiene Juki Ackerman, no entrega bien el pase. La tiene Vélez, la pisa el sur de Vélez. Descarga a la derecha para Sayago. Se marca Sayago, quiere escapar a la marca Sayago. Sigue con la pelota. Va, Sayago. Le alcanza a tocar el balón. Y la Ferreira al lateral para central argentino olímpico. Por la derecha ya tenemos 24 y medio. Central gana 1 a 0 con un gol de Secotti. A los 4 minutos y medio, un golazo del Capitane. Alejo Secotti la colgó de un ángulo. Bueno, la gente de Unión reclama. A ver, finalmente es tiro libre. El tiro libre para central. Lo hace Alan Roja, lo hace pasadito al segundo palo. Ah, y lo que se acaba de perder central. Qué mal marcó Unión de San Guillermo. Llegó muy solo por el segundo palo. También se confió el arquero Fagiano, Conrado Mandriles López. Adrián llegó muy solo por el segundo palo. No pudo darle precisión al cabezazo, sino que era el segundo de central. Se quedó a mitad del camino. Mauro Fagiano calculó mal. Y nunca imaginó que la pelota venía con tanta velocidad. Fue tomando altura, cayó en el segundo palo. Bien lo dijiste, José. Simplemente ratificar. Le pegó con la cara, Facundo. Tal vez alguna iluminación. Cuando levantó la cabeza le pudo haber incandilado el movimiento, el recorrido. Estuvo cerca de central del segundo. Se viene Unión. Con Ferreira. Hay córner. Mira, Conrado. Ahí se toma la cara. Mira, Conrado Mandriles López. Ah, el que cabeceaba. El 9 era. Correcto, correcto. Ahí está, Conrado. El tiro de Quina para Unión, que busca el empate. Tenemos casi 26 minutos. Viene el corno. Puede venir la pelota en el área. Hay un rechazo de cabeza. Está todo invalidado. Había una pierna levantada de la rafa de Nicola. Hay tiro libre. Hay salida del fondo para central. Tenemos 26. Marca el cronómetro. Central 1. Unión 0. Ya tenés tu tarjeta de crédito Pime Rural. Aprovecha, porque Pime Market tiene tres cuotas, cero interés en los comercios adheridos. Pedí tu tarjeta Pime Rural. Me quedo con el tiro libre y la situación de Conrado. Me parece que hubiese sido un golpe de nocau ya a esta altura de la serie, José. Correcto. El lateral de Berto al área. Insiste Meli. Termina rebotando la espalda. Ahora le queda la rea. Arranca la réplica de Unión. Le queda Ackermann. La juega a la izquierda. Corta bien la línea de pase Tolosa. El rechazo le queda a Guzmán. La tiene Guzmán. Se aproxima a la mitad de la cancha. Se la pone larga Guzmán para que... El corno de la rea está manosa y sigue el juego. La tiene el conejo de la rea. Descarga a la izquierda. Otra vez Marca. Tolosa firme, Tolosa. Por el costado derecho de la defensa de Central. La tiene el conejo de la rea. Sigue la rea. Viene jugando con Ackermann. Toca de primera. Ackermann se apresuró en el pase. Estaba solo. Malo el pase para Guzmán. Ahí lateral para Central. Bien. Que ratifico. Lo de la rea el más inquieto. Rota por todo el frente de ataque. Estacionado por derecha. Casi no la toca. Por eso la va a buscar. En otros espacios de la ofensiva. Otra vez la saga central agronegra. Ahora más respaldado por Bertoló. Y Tolosa muy pero muy firmes. La pilota la tiene Mora. Levanta la camisa Mora en la rotonda de la mitad de la cancha. Viene jugando con Ackermann. Pase profundo. Marca bien Tolosa. En el mano a mano con el juez Ferreira. Allí la encina. A la frente le queda a Guzmán. Tras el rechazo de la encina. Guzmán la juega al medio. Entrego mal. La recupera Belli. Viene jugando para Conrado. Había una pierna levantada para mí. Había falta. Sí señor Moreira. Sí, correcto Moreira. Había falta de Nicola sobre Conrado. Hay tío libre para central. Hablamos hace siete días de un arbitraje impecable de Agustín Rossi. Hasta el momento correctísimo lo de Moreira. Siguiendo la maniobra bien pegadito a cada movimiento. Lateral para central. Tres cuartos de cancha. Lo va a ser Franco Bartolotti. 28-50. La pelota que viene al área. Lo buscan a Facundo López Figena. Viene el rechazo. Le queda a Cavallo. Viene jugando de primera para el pistolero Coquio. Recibe en el círculo central. Descargó a la izquierda. Viene jugando para Augusto Ferreira. La tiene Ferreira. Se aproxima de la mitad de cancha. Viene jugando por debajo para Coquio. La tiene Coquio. La pisa Coquio. La tiene el pistolero. Viene control para Ferreira. Ferreira se le escapa la pelota. Pero por detrás está el jugador Guzmán. Guzmán la tiene por la izquierda. Ataca a Unión. Juega al medio. Viene jugando para el colo Cavallo. Hace el estibón Cavallo. Juega la pelota para Mora. Buena pelota de Mora para Bodoira. Se le ha bajado. Se enfrentaron los dos Bodoira. Joaquín y Mauro. Terminó ganando el rechazo central. Primera pelota profunda. Bien. La asociación de Unión Sandicero. Reitero que tiene hace un rato largo. Más la pelota que es central. El aulinegro también juega con el resultado a favor. Uno imagina que la presencia de Cavallo como delantero en este equipo de Unión tiene que ver con eso. Con pivotear y con tener presencia y las ganas que siempre le agrega Cavallo a cada pelota dividida. Pero, digo, para mí tiene mucho más sufición en el área Benítez que Cavallo. Pero bueno, el entrenador lo ha diseñado de esa manera y tendrá su argumento más que válido. Benítez, que fue muy importante. Nosotros por el autor del empate parcial el domingo pasado. Es importante la reacción del equipo en el segundo tiempo conjuntamente con Ferreira. Había falta clarita, el Cavallo lo tomaba a Secotti en la salida, justo en la mitad de la cancha. Cuando Secotti caminaba por la línea. Treinta minutos. Tiro libre para central que lo gana por uno a cero. Levanta la pelota a Secotti para Conrado. Devuelve por Borato al pecho de Ackerman. La juega a la izquierda y ya lo pone a Correira Ferreira que no va a llegar. No llega Augusto Correira. A la final para central, muñeco. ¿Ya tenés tu tarjeta de crédito Pime Rural? Aprovecha porque Pime Market tiene tres cuotas, cero interés en los comercios adheridos. Pedí tu tarjeta Pime Rural. La pelota la tiene Roche. La pierde ante la presencia de La Riga. La Riga juega para el Colo Cavallo. Gira Cavallo. Juega en medio para Ackerman. Chica para marcar la encina. Retrocede bien la encina. Y recupera la pelota para la central. La encina que juega para Tolosa. La tiene Tolosa. Arriesga demasiado el lateral Tolosa. Garaba en el fondo Guzmán. Ahora la encina. Va a saltar arriba la encina. Junto con Mora. Sigue el juego según Moreira. Al pecho del pistolero propio. Gustio que juega para la Riga. La Riga quiere enganchar. Pero le quita bien la pelota a Sashago. Juega en medio Roche. Juega para Conrado. Fija algo bien para Roche. Se viene central por el giro. Va Roche. Va Roche. Mete dentro del área. Va Roche. Se va a jugar al medio. Y termina cerrando Mauro Mora al córner. Buena corrida. La primera. A ver qué profundo central. Por la izquierda. Tocaron bien. Pivotó bien Conrado. La descarga para que llegue Roche. Se metió en el área. Buscó la diagonal. El centro. Lo obligó a Mora a sacarla al córner. Tiro de esquina para el centro. 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 32 minutos. Centro 1. Unión 0. Se corte a los 4 y medio. El vino de esquina. Queremos hacer. Roche viene de izquierda. Donde están los simpatizantes en la vida. Arriba. Y un rechazo. Lo que ahora Nicola aparece por el transporte central. La pelota al medio. No pudo atrapar esa pelota el arquero Paciano. Y finalmente el rechazo. Tuve la defensa de Unione. Ahora le tira Unione. Cachijón la rega por una izquierda. Arranca por el Cachijón del 10. Viene tocando con Ferreira. Se apoya ahora en Gumban. Suelo está Mora en el medio. Gumban que juega con el banco. Viene jugando para Ackerman. Rechaza a Colosa. La pelota que termina dando en Ferreira. Rebota en Ferreira. Y le queda al arquero Bodogira. Sale desde el fondo. Central Argentina Olímpico. Otro gran primer tiempo de la encina. No solamente atacando. Sino también recuperando. Poniéndose el traje de laburador. Para el equipo central de contra. Cachijón metió el segundo recién. Se venía Unión. Buen cierre. El central. Alán Rojas lateral. Bueno, se pusieron frente a frente. Rojas con Bodoira. Ya lo superaron. Lateral. Para Unión de San Guillermo. Por la derecha. A la altura del área mayor. La pelota que viene para Cavalos. Acá del centro. Rechazaba a Secotti. Complemento a Bertolotti. Quiere ganar de arriba el Rafa. Nicola. Le pide a Sallago. La mató en el pecho. Claridad para Juan Gabriel. Y le pone a correr a la encina. Que no va a llegar. Fue demasiado largo el pase de Sallago. Había hecho un buen control del pecho. La adormeció. Parece que tenía un colchón. Una alfombra en el pecho. Sallago. Rechaza. El jugador de Dolosa. Ahora al pecho. El jugador Guzmán. Fuega por la izquierda. Viene jugando con Ferreira. Va a sacar el centro Ferreira. Mete el centro. Pasado. No hay nadie. Para que termine cubriendo esa pelota. Gatón Roch que se va afuera por un costado. Hay lateral, muñeco. En favoreza central. Tenemos 34. 1 a 0. Gana central. Finagro. Sociedad Anónima. Primera entidad crediticia privada de Ceres. Al servicio de su crédito. Hernandarias y Almirante Brown. Ceres. Bueno, es impresionante el compromiso de los deportistas externos. De central. Roch hace lo mismo que habitualmente hace esta dada. Pegándose a Bartolotti cuando el equipo retrocede. Lo mismo le encima por acá el sector. Pegadito a Lucas Tolosa. La pelota la tiene Sallago. La presión a Sallago. Retrocede. Rojas. Dejó cortito. Ahora para Secotti. La tiene Secotti. Tiene que rechazar Secotti. Devuelve Nicola. A buscar la rea. La tiene el cone en la rea. En campo de central. La tiene que aguantar porque está de espalda la rea. No lo dejan girar. Ahora Bodoire. Alcasa a tocar con la punta del botín. Lo pone a correr a Coquio. Va a cerrar en el fondo. El costado izquierdo de la defensa. Alan Rojas. La tira fuera. La tira al fara Unión. Tenemos 35. Ha pasado rápido el tiempo. Comentarista. Partido entretenido. Muy entretenido. Atractivo. No saque el termo porque necesita. Porque tiene que ir a buscar ahora el empate. Y achicar un poco la diferencia en la serie. Sentraba el zapado. Dirustió un par de veces. Conrado. Dirustió un par de veces. Facundo. Por los costados. Olvencino Rojas. En cualquier momento. Están cara a cara con Paciano. La pelota la tiene Mora. Saca el remate. Mora. La pelota la tiene a Belli. La tiene Felipe. Bueno. La levantó Felipe increíblemente. Pensé que le iba a bajar. La bajaba López Juquena. Juega Sallago. Atención Nicola. Después tiene que ser amonestado. La pelota para Rojas. Peligro. Si viene Rojas. Va Rojas. Va Rojas. Enganchó. La tiene Rojas. Enquicho enganchado otra vez. La alcanza no tocó la pelota por porato. Si viene Rojas. Si jugaba de primera Rojas. Estaba solo la encina por la derecha Tabela. La tiene Rojas. Se va a acercar el banderín del córner. Y viene recuperando Unión. Y vos. Si se acuerda. Si se acuerda Moreira. Tiene que amonestar a Nicola. Por la falta de Sallago. La pelota la tiene Alan Rojas. Girona hizo bien Rojas. Se viene Alan Rojas. Se queda a Belli. La tiene Felipe. Un zurdo que juega hacia atrás con Secotti. Otra vez volver a empezar. 36 minutos. Largo un vío. Secotti al pecho. El jugador Joaquín Podoira. Podoira que levanta la cabeza. Reclama opción de pase. Viene para Coquio. Buen anticipo de Benis. Y luta afuera en lateral. Que corresponde a la banda azul. Perfecto. Perfecto Moreira Tabela. Se acordó. Y le mostró la tarjeta a Nicola. Perfecto. El árbitro. Esperó que la pelota no esté en juego. Para amonestar al sagrado central. De hecho es el primero. Que tiene tarjeta Marisa en el partido. A Rojas por segunda vez le faltó decisión. O para ir él decidido al arco. O meter el centro al medio. Hizo un enganche de más. Sí. Le sobró un enganche a Rojas. En el primero estuvo perfecto. Para eludir la marca y hacerse el espacio. Y era el paso a la derecha. La encina reclamaba pase. Luego el segundo enganche. Ya le permitió a la defensa de Unión. Cerrarle todos los caminos a Cantón. La pelota le tiene Coquio. Se la deja a la ría. Se viene Unión. Pisa la pelota a la ría. Y se cae. Va a buscar por Ackerman. De sur la viene descargando para Guzmán. Va a atacar Unión. Guzmán se frena. Tiene la pelota. 37 y 40. 1 a 0. Guzmán se centra la pelota a la ría. Termina cerrando el negro la encina. Aquí colabora y es solidario la encina. A la hora de defender y a la hora de atacar. Hace casi prácticamente a la perfección la banda de ida y vuelta. Correcto. Los carriles derecha y izquierda son ida y vuelta. No sirve ni de ida ni de vuelta solamente. Los dos espacios. Las dos funciones se deben cumplir. Y Sando la tiene claro en ese sentido. Descargó bien Conrado. Viene jugando para López y la cambia. Puede estar demasiado largo el pase. Me parece que la intentación era Roche. Hay salida del fondo para Unión. Bueno, si hay un bono solidario, hay que ir rapidito y pedérselo al 8 de Central. Sin dudas. Lo mejor otra vez como hace 7 días del primer tiempo. Veremos si yo quiero ese ritmo. Yendo y viniendo. Por ese andar y ver. Tengo la sensación que Central apenas acierte. Este finito llega al segundo. Bueno, empieza a calentar el 18. Andrés Benítez. La variante que hizo a los 45 minutos entre tiempo el domingo pasado. Hoy no quiere devorar más González para intentar revertir o cambiar algo. Por lo menos en ataque. Para mí era Benítez desde el arranque. La pelota la tiene Berto. Berto que juega para Conrado. La tiene Conrado. Falta de Nicola que está amonestado. Falta de Nicola. Que está amonestado. Tiro libre para Central. Si va a venir ya el cambio. Veremos si lo saca. A Joaquín Bodoira. Y lo pasa a Cavallo de lateral derecho. O si busca otra variante. Vamos a ver. A ver. Bueno, venimos la modificación. Mirá. Ahí se viene. Mirá. La Ría. ¿Llevar la Ría? Algún problemita físico. Seguramente. ¿Quién era de lo mejor o el que más pedía la pelota? El equipo Albiazul. Entonces, venítez por la Ría. De primera variante. ¿Cuántos minutos, José? 39. En 39 viene el tiro libre para Central. Arriba. A los guantes de Mauro Paciano. Sacó rapidito para el jugador Ferreira. Se viene unión por la izquierda de Latino Augusto. La pelota viene para Coquio. Muy largo el pase de Ferreira para Coquio. Ahí saque desde el arco. Pan Central Argentino Olímpico. Había sido una salida rápida y precisa. Con la mano. Vila Alquiro habilitando a la Ferreira. Ha venido a los centrales. Habían ido varios a buscar justamente esa pelota aérea. Central no retrocedió bien. No marcó bien el ataque. Igualmente, después de un lapso de una meseta de 10 minutos, el equipo vineno retomó el control. Está muy bien el equipo de Chialba en este pasaje. Les voy a preguntar en el tiempo qué es lo que pasó con la Ría. La Baja Tolosa quería jugar con Lencina. Ahí lateral para Unión de San Guillermo. Desde nuestra óptica, José, que compartimos, y pensando en lo futbolístico, nos sorprende. Hay un problemita físico. Tiene que pasar por ahí, si no, no hay argumento fotolítico. Porque era el jugador que más se inquietaba, que tenía mucha movilidad. Algo habrá pasado. Se viene Unión. La hizo bien Ferreira. Va el Chucky. La metió al área. ¡Ackerman! Y el bombero Secotti la saca al córner. Busca el empate Unión. La hizo rápido en el tiro de esquina. Va a venir el centro. Viene el centro. Rechazando los a la plata que queda en el área. ¡Cabezazo! Por arriba del travesaño. La controlaba con la mirada el arquero Bodoira. El cabezazo era del Rafa Nicola. Hay salida para el equipo dueño de casa. No lo he visto tanto ni un San Guillermo en este campeonato. De hecho, fue el domingo anterior. Generalmente, vos y Gonzalo están cubriendo al equipo de Lea Azul. Imagina el cambio. Afuera, Joaquín Bodoira. Cavallo retroceder. Y Andrés Benítez como punta. O directamente quedarse con los tres en el fondo, como manejamos en un principio. Corporato, Nicola y Guzmán. Por aquel sector. Una alternativa también. Me quedo con que se va caliente la rega. Se va caliente. Camina normal. Lo vi cuando se sentó. Ahora se va al vestuario. Se va muy caliente la rega. Alcancé a apreciar un objeto del número 7 de Unión. O caliente porque lo sacaron y el entrenador pretende otra cosa. O por alguna molestia. Y de no poder continuar en el partido. La pelota la tiene Sallago. La tiene Sallago. Le quitaron bien el balón. Agro Cupira Sallago ahora para central. Deberá defenderse más rápido Sallago. Lo tenía cerquita a Vélez. Luego le tocaba el culo Cavallo. Es para Tarjeta. Bueno. Cavallo que va. Y ahora la disputa con Bartolotti. Bueno. Moreira observa todo. También tarjeta amarilla para Bartolotti. Me parece que en esa se equivoca Bartolotti. No debería haber entrado en el juego de Cavallo. Cavallo pretendió llevarse el mundo por delante. A Cavallo no la molestó. ¿Solamente Bartolotti y José? Para Bartolotti le uniría que le marcó la tarjeta. Pero seguramente Cavallo también tiene que estar marcado. Seguramente. Bueno. Venía ya el segundo de pulsaciones. Cavallo justamente en aquella pelota donde había caído Sallago. 10 segundos antes. Corre únicamente a reaccionar. Unión San Guillermo. Comienza a perder los estribos. Central deberá contagiarse ante esta situación. Ese buen tempranero lo debe tranquilizar. Ahí está volviendo la regla del vestuario. Me parece que lo mandaron. Porque no habrá podido ingresar. Seguramente puede llegar a estar cerrado del vestuario. ¿O alguien le dijo, quedate con tus compañeros? Supuestamente. Si es que no se fue por algún problema físico. Pero mirá. ¿Quién es el que lo consuela? Martín Cingolani. Martín Cingolani que está en el banco como colaborador. Muy enojado de la rea. A nosotros personalmente, José. Nos sorprendió desde aquí arriba. Que haya salido el delantero que más contacto y más intentaba con la pelota. Se calentó la rienda acá. Por ahora, manejando correctamente Moreira a los tiempos. Bueno, me queda la duda si realmente fue amonetado o no Cavallo. Pero me parece que sí. Porque de inmediato Moreira metió la mano en su bolsillo cuando Cavallo convierte la falta sobre Sallago. Después ya vienen los empujones con Bertolotti y Cavallo con el jugador que estaba en el piso también. Pero bueno, ¿sabés qué nos genera la duda? Aquí está para Bertolotti. Correcto. ¿Sabés qué nos genera la duda? Que cuando levantó la tarjeta malilla, el único que miró fue Bertolotti. Por eso entramos a dudar nosotros. Nicola ya está amonetado. Bertolotti me parece que Cavallo. Bueno, estaremos atentos. Va a salir del fondo unión de San Guillermo. 44. Va a ser rápido el tiempo. La pelota le tiene unión con Mora. Mora que juega para el Rafa Nicola. Lo va a presionar con Rado Mandril López. Rujo que irá bien alto de la pelota central. Y juega Sallago. Quiere descargar al medio. Bien la marca de Nicola. Viene jugando para Cavallo. Cavallo para Copio. La tiene Copio. Le pica bien la pelota a Secotti. Le pica bien la pelota. ¡Uh! Le pica bien el piso. Tarquita para Copio. Tarquita para Copio. Amonetado Copio. El reglamento bueno. La facada que tiró del piso Copio. No alcanzó a empatear sobre Secotti. Pero el reglamento dice dar o intentarla. Fue de lo que Moraida se quedó con eso. Que no lo empató. Se lo toca. Le derriba, se toca automáticamente la roja. Ney, yo no lo del piso. Secotti le había robado limpiamente la pelota. Otra vez se alejo. Pilar fundamental. La defensa del niño junto a Alan Rojas. Central comienza a manejar los tiempos. A voluntad. El tiro libre de Rojas a nadie. Al hombre invisible el tiro libre de Rojas. Pensó que se cerraba Rojas. No se entendieron. Hay salida desde el fondo. Muñeco para Unión. Tenemos 45. Tenemos tiempo cumplido. Central gana 1 a 0. Agencia Barbero de Fabricio Barbero en sus dos direcciones. Avenida Mayo 201, teléfono 407923 y Alem 51, teléfono 420213. Dice... Creo que con tres minutitos a lo sumo cuatro de tiempo agregado, no soluciona. La pelota para Coquio por la derecha va el pistolillo. Va a insistir para que el sector a la preta de la reunión recuperando Central. Al fondo para Colorado Madrid le recibe de espalda. Hay falta de Nicola. Miro su cronómetro, Moreira. Ya lo va a terminar. Última parte de este primer tiempo. Central desde los cuatro y medio. Lo gana con gol de Secotti. Bueno, otra vez Rojas se equivocó. Tiro libre. Sin destino. Donde acertó el tiro libre fue el cabezazo de Conrado Madrid López. La pelota la tiene por parado. Viene jugando para Ferreira. Está de espalda Ferreira. La tiene el 10. No se ni va a girar. Ahora giró y tocó la pelota para Ackerman. Aquí el Ackerman la pone al área para Benítez. Benítez que hace un mal control. Que aburra Benítez la pelota que se le va por el fondo. Me parece que Moreira le va a pedir la pelota a Bodoira o no. No pasa locura. Que lo haga más rápido. Me parece que es demasiado temprano para ese tipo. Claro, Bodoira espera que se termine justamente esta primera etapa. Vamos mínimamente hasta los tres. Tenemos 47-20. Ya casi. 47 y medio. Viene el largo envío del arquero. No va a buscar Conrado Madrid. Le lo marca Nicola. Juega de cabeza. Hace atrás con el arquero Mauro Facchiano. La tiene Facchiano. Sale jugando por la derecha. Con Bodoira. Bajo aquí. La tiró. Cerca de la cabina de transmisión Bodoira. Lateral. Para central Argentina Olímpico. 47-50. 1-0. Gana central. Con cuenta de José Coti. En el biobal lo gana 3-1. Porque ganó 2-1 en el partido de ida. La pelota queda en el hombro de Conrado. Al lateral para Unión. Lo va a hacer Bodoira. Ya estamos en la parte final. Empieza a bajarse el telón de este primer tiempo. Fue Gabodoira con el arquero Facchiano. Para que le tire larga. O no. Salga jugando con Ackermann. La tiene Diego Ackermann. La pelota que casi se la gana. Facundo López Quijena. Rebota en el 7 de central. Ahí lateral para Unión. Sector defensivo. Y lo va a hacer Jerez Mía con Bann. Tenemos 48-50. Vamos a ver esto. ¿Cuántos minutos adicionado Moreira? Ganaba arriba Coquio. No podía Ackermann. Rechazaba Tolosa. A la pelota la va a buscar Gumbane. Para hacer rapidito el saque de costado. No quiere empatar Unión antes que finalice. Responde en el fondo. Roja complementa el negro y la encina. La pelota le queda a Mauro Mora. Mora que juega con Gumbane. Gumbane que la cambia para el jugador Cavallo. La baja de cabeza para Ackermann. Viene retrocediendo el jugador Sallago. Lo presiona el jugador Cavallo. Le queda Cavallo para que saque el remate. Termina rechazándose Scotti. La pelota en el área de central. Y gana Bertolotti. Y Bertolotti que juega para Roche. Y Roche que juega para Berto. La tiene Berto. Aguanta la pelota Berto. Juega para Roche. La tiene el zurdo. Juega en medio. Se equivocó en la entrega. La cambia Cavallo. Tiene que cerrar Tolosa. Viene rechazándose Tolosa. El duelo entre Nicola y Conrado. Gana Nicola. Juega Ackermann. Juega para el pistolero Coquio. Paco que la abrió bien. Para Augusto Ferreira. Que no llega. Pelota larga. Delantero para Augusto Ferreira. Ahí saque desde el arco. Para central argentino olímpico. Ya tenemos casi 50 amigos. Realmente. Imaginen que con 3-4 minutos lo regaba. Ha sido interrumpiendo el partido. En aquel momento. Donde creo que cae Sallago. En el círculo central para allá. Interrumpieron este zamarreo. Entre Cavallo y Bertolotti. Después el partido no ha tenido casi sobresalto. Minuto 50. Vamos a ver si sigue la historia. La pelota latina y Sallago por la izquierda. Se va con pelota y todo a jugar. Sallago. La tiene el pergurión. 50 y Chirola. 50 y Moneda. 1 sin lugar a central. Primer tiempo. La pelota que viene para Cagurra. La tiene que aguantar Cagurra. La jugó bien para el pitolero. Termina cerrando en el fondo. Detrás de los centrales. Luka Tolosa lateral. Para Unión de San Guisermo. Por el sector derecho de su ataque. Lo busca en el final. Unión. A ver si puede llegar al empate. Si no realmente será una historia muy difícil para el equipo de González. La pelota viene al área. Viene el rechazo. Mira el secote. Le queda a Mora. La tiene Mora. La juega otra vez al área. Acomoda el cuerpo. Cagurra. Pone la cola. Quiere aguantar. La pelota le queda a Mora. Ahora la derecha. Cierra bien Bertolotti. Ahora le queda a Bodoira. Le da la espalda a Roche. A ver cómo la maneja Roche. A ver cómo conduce Roche. La tiene Roche. Por la izquierda la hizo bien Roche. Sigue ante la marca de Nicola. Enganchó bien Roche. Sigue amagando Roche. Basta hasta ahora. Levantar la cabeza y jugar con un compañero. Y la pelota que gana el talón de Bodoira. Y se va a jugar por un costado. Lateral. Que corresponde a central argentino olímpico. Tenemos 51.20. 6 minutos 20. El Mundial de Catar tiene encima Moreira. Catar se está jugando lejos de acá. Bueno. El lateral de Berto para Roche. Atire Gastón. En el duelo con Bodoira. Con Mauro Mora era. Ay, tiro libre para Unión. Desde la defensa. 1-0. Gana central. Largo en vía. Lo buscan a Coquio. Gana Rojas. Te quedas allá hoy. Ahora sí, señoras y señores. Final. Se jugaron 52 minutos. En este primer tiempo. Final del primer tiempo. Se ha bajado el telón de la primera parte. Arrancamos el segundo tiempo. Lo presentamos en estudio. Arranca el segundo tiempo. Y usted lo está siguiendo con el equipo de Adrián Gustavo Tabela. En la red del deporte. Felicita. Valsuar 3 SRL. En sus dos estaciones de servicio en la ciudad de Ceres. Nos espera para brindarles la mejor calidad de atención. Somos Acción Energy. En Boulevard Erigoyen y Juan de Garay. Con su calidad de combustibles, lubricantes y el mejor servicio en nuestro espacio spot. Para pasar un buen momento. Vení a donde vamos. Somos Puma Energy. En Avenida López y Planes 54. Para, cargar, seguir. La reconocida marca de combustibles y lubricantes. Y un servicio único en nuestro minimercado. Valsuar 3. En Ceres y para una amplia zona. Con el combustible y lubricantes que vos elegís cada día. Y un servicio al agro de la mejor calidad. Te llevamos el combustible a donde lo necesites. Casa Franco. Indumentaria para toda la familia. Avenida Echahue, 175. Hugo Damián Moreira ya abrió la puerta para ir a jugar. Ya están jugando el segundo tiempo. Central 1. Unión de San Guillermo 0. Lateral para Central Argentino Olímpico. Y va a ser Tolosa para Lencina. Marca Guzmán. El rechazo largo. Se arriba. Toma mucha altura la pelota. Bien paradito. Alan Rojas. El rechazo a la izquierda. Para Roche. La tiene el surdo Roche. Así quiere escapar a la marca. Pero no puede. Roche. Retrocede. Pero tiene el balón. Número 11. Viene descalando para Berto. Berto juega para Belli. Belli que juega para Roche. Tocó bien Central por la izquierda. Se viene Gastón. Ante la marca de Cavallo. Sigue Roche. Va Roche. Levanta la cabeza. Quiere meter el centro. La pelota que termina pegando la pierna izquierda de Nicola. Hay lateral para Central Argentino Olímpico. En el comienzo del segundo tiempo, muñeco. Organización Uberti. Seguros Sura. Miguel Ángel Uberti. Gonzalo Uberti Productores. Santa Fe 126. No pudo controlar el saque de costado el jugador López Tifina. Por eso hay salida desde el fondo para Unión de San Guillermo. Ya acomodó la pelota. La requiere Mauro Pacquiano. Un minuto cincuenta. Pelota más hacia de la mitad de la cancha. Salta de San Guillermo. A Conrado. Quiero puede. La pelota le quiere a Guzmán. Lo pone a Correra. Ferreira por la izquierda. Va a cerrar. Tolosa acomoda el cuerpo bien. Tolosa va para Ferreira. Quiere sacar el centro. Desviado el centro de Ferreira. Exigido sobre la rancha final. Acomodó bien el cuerpo de Tolosa. Hay salida desde el fondo. Para Central. Ya acomodó la pelota en el vértice. Derecho del área menor. La requiere Bodoira. Viene el saque de Zecotti. El autor del golpe central. La pelota le queda a Joaquín Bodoira. Viene cuando para Mora. Marraja a Belli. Y empadito Felipe. Descarga a la izquierda para Gastón Roche. La tiene el zurdo. Por la izquierda. Juega al medio. Viene el pase de primera. Verde Lotti que juega para Belli. La tiene Belli. Juega para Verde Lotti. Verde Lotti. Tocá para Belli. Tocá central por la izquierda. Tocó bien central. Y tiene profundidad. Y se viene por la izquierda. Para que se acercie el centro. Viene el centro al área. Termina rechazando. Por Porato. Por Porato. El rechazo le queda al jugador de Coquio. No pone a correr a Coquio. Sigue Coquio. Al piso. Viene para Marraja. Bien firme. Alan Rojas. Toca bien central por la izquierda. Con Felipe Bellis. Viene cuando para Sallago. Esca para la marca Sallago. Juega para Belli. Otra vez para Sallago. Toca bien central. En la mitad de la cancha. Allí la tiene Sallago. La tiene Juan Gabriel. Viene cuando para Roche. Pertelotti. Sallago. Pertelotti. Juega la pelota para Conrado. Que me parece que estaba en posición adelantada. Deja seguir Moreira. La pelota de Porato. Por acá. Burra Benítez. La tiene Benítez. Quiere meterse en el área. No saca con el cuerpo. Benítez levanta la cabeza ante la marca de Lecosecote. Sigue Benítez metiendo a Chilepa. Y sobre el primer palo. El arqueo. Mauro Paciano. Se queda con la pelota. Y el arranque. Central trata de ser prolejo con su volante. Correcto. Trianguló dos veces. Muy bien por el sector izquierdo. A diferencia del primer tiempo. Por lo menos por ahora. En los primeros pasajes. Elige. Aquel andarivel. Atajar más con Roch. A arrancar más con Gastón. Que con la encina. Por lo menos en el comienzo. Un marco de público impresionante. Mil trescientas entradas cortadas. Para presenciar la final. Vila Ligui hizo el torneo de clausura. Donde lo gana Central por uno a cero. En el global tris a uno. Porque en el partido de Ida. Juega del domingo anterior en el San Guillermo. La arquitecta amarilla. Para Bodoira. Amonestado en el lateral de Unión de San Guillermo. Conestará a los cuatro amonestados. Unión de San Guillermo. Bodoira. Nicola. Cavallo. Y Coquio. Son los cuatro de la banda azul. Amonestado Bertolotti. En central. Va a ser el tiro limpe Alan Rojas. Cuatro minutos treinta y cinco. Del segundo tiempo. Pide el envío para López Quejera. Gana por alto de cabeza. Le queda a Ferreira. La tiene Ferreira en campo central. Le quiere pintarlo a Coquio. Va a rechazar Alan Rojas de Zunda. La pelota hacia arriba. A la presencia de Cavallo. La baja de cabeza para Ackermann. Poder de primera. Para acá va bien el borde central. Le queda al borde Unión. Cavallo. No le da buen destino a Cavallo. Hay salidas del fondo. Para central Argentina Olímpico. Ceres. Servicios. CSRL. Concesionario Roberto Álvarez. Seguimos mejorando nuestros servicios. Combustibles de primera calidad. Minijob. Accesorios. Servicios para el viajero en todo el país. Avenida Mayo. Y Ruta 34. Lateral para Unión por la derecha que le va a Cimodoira. La peinaba Gil por Coquio. Rechazó peligrosamente hacia el medio. Alan Rojas. La busca Guzmán. La ganó Zayago. Sigue Zayago. Conduce. Dejó un hombro en el camino. Va Zayago. Se le fue la pelota larga. Pero la recupera Lencina. Va al negro. Seguimos en central con Lencina por la derecha. Corre Lencina para que saque el centro. Viene el centro. ¡Gol! 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 ¡Gol central! ¡Argentino Olímpico! Gran corrida. Arrancó desde la mitad de la cancha como una locomotora. Por eso lo abraza, lo besa. Facundo López que genera el autor del gol. Al negro Lencina. Una corrida tremenda. Parecía el negrito de Forrest Gant corriendo con la derecha. La pelota al fondo. Metió un centro. Increíble. Tomás. ¡Gol! Apareció solito por el segundo palo. Anticipando la marca, el 7 goleador. El que marcó hace 7 días atrás el 1 a 0. ¡Facundo López Gengena! Central 2. ¡Unión 0! La red del deporte. Había elegido central atacar mayormente por izquierdo en el arranque del segundo tiempo. La primera vez que lo hicieron por derecha con la encina. Es mucho más directo. Que tiene mucha más velocidad y potencia que Gastón. Que otra característica sorprende. Claro. Mucho más habilidoso. Mucho más gambeta. Fue el negro metido en centro. Paralelo. Al área chica. Todos la miraban. El arquero. Los defensores. Que no la querían tocar porque la metían en su propia valla. Por atrás de todo. Apareció el Fácu López Gengena. Casaca 7. Lo dijo el relator. Central comienza a sentenciar la serie. Central comienza a acariciar el título. Clausura 2022. La pelota la recibe Belli la mitad de la cancha. Elogio. La toma de decisión de la encina. Todo el recorrido. ¿Cuánto hizo? 50 a 60 metros. Digo. Porque principalmente atacó el espacio, Adrián. Eso es importante. Otro jugador. Hubiese recorrido. 20 a 30 metros y se frena. Y hubiese opción de pase. No. Aprovechó el espacio. Lo atacó. Y generó esta situación de gol. Es muy veloz. Muy potente. Y el mano a mano. Este. Tú a tú con Guzmán. Se me está ganando por goleada. Desde el domingo pasado hasta ahora. La pelota a la puerta de Vilaria. Que el caburra. El arquero Bodoira se queda con la pelota. 4 a 1 en el global. Y pareciera ser que el telón ya está bajo, Adrián. La sensación es que la historia está terminada. Para mí es un golpe en el mercado. Muy difícilmente pueda reaccionar San Guillermo. Había terminado mucho mejor central el primer tiempo. Controlando el juego. Controlando los tiempos. Entre no. Comenzaba a ser un enemigo. Para unión San Guillermo. Imagínate ahora. Con otro impacto. Casi nueve minutos de la pelota para la encina. Está dentro de la encina. Se corre mal de espacios. Centro izquierda a López. Le gacha López. El arquero. Le queda otro jugador. Y se entraba en In City. Así por la izquierda. Para Roch. Está todo invalidado. Está todo invalidado. Ahí tira el hilo indirecto para Unión. Estaba en posición adelantada. A la pelota la tiene Unión ahora. 9 a 20 del complemento. 2 a 0. Gana Central. Con goles de Secotti. Y de Facundo López. Quijera. La pelota la tiene Nicola. Responde Roja. De cabeza. Beli. La tiene Felipe. Va a parar el jugador López. Quijera. Hay falta de Nicola. Deja seguir. Me parece que le perdona la vida. Moreira a Nicola. La pelota la tiene Conrado. Ya le pasa a Tolosa. La pelota para la encina. Se viene el negro. Quiere meterse en el área. Se le va larga. Por eso llega la requiere. Mauro Pacquiao. Se queda con la pelota. Tenemos 10 minutos del complemento. Central 2. Unión de San Luis Hermosero. El equipo Cerecino lo gana 4 a 1. Novedades en bandera. Gol de San Lorenzo de Tostado. Maranzana. Leonel pone San Lorenzo 1. Unión de Juventud de Bandera. El rojo y negro por ahora es el campeón absoluto en categoría Sub-23. Recordamos que San Lorenzo de Juventud de San Lorenzo de Tostado. El campeón de la apertura de Unión es el campeón de la apertura de Unión y comenta de bandera de la clausura. Hablando del Sub-23. Hay córner. Hay tiro de esquina para Unión. Desde la derecha 2 a 0. Lo gana Central. Y yo en los comienzos de cada tiempo. A los 4 y medio del primero y a los 5 del segundo. El tiro de esquina para Unión sobre el primer palo. El despeje de Vélez. La pelota que venía para Roche. Pero que termina dando en la espalda de Bodoira. Por eso hay lateral para Central. Lo va a hacer lentamente Bertolotti. Lo intuimos y algo anticipamos en el final del primer tiempo. Central con un poquito de pinesa. De justicia. Estábamos cerca del segundo. Unión San Luiseno del empate. La guanta Roche. Ganía Roche. La disputa Ferreira. Y el largo pelotazo para Facundo. Lo pejejena. Corre por la izquierda. Sale el arquero. Sale el arquero. Pelillo de gol. Se lo juega en medio. Puede ser el gol de Conrado. Enganchó otra vez. Pasó del largo el arquero. Y en el centro viene el centro. ¡Ah! ¡Cabezazo! Y no pudo cabecear bien Facundo. El jugador Conrado. Mandrile López. Muy buena jugada. De Facundo López. Que pena. Enganchó bien. Pasó del largo. Fajiano. Lo habilita Conrado por la derecha. No tuvo Central al tercero. La tiene Conrado. Bueno, no alcanzo a ver por aquí el sector. La caída para Central. La final. Bueno, correcto. La tiene para Central. Cerca del banderín del córner. Había sido una muy buena jugada. Y López Quijena. Gran maniobra individual. Le ganó. A la salida. De Mauro Fajiano. Se frenó. Enganchó. Pasó el largo del arquero. Cargaba en el cine. Conrado Mandrile. No llegó ninguno. Me parece que fue Nicolás José. Y te rechazó. El que cerraba. Central está cerca del tercero. Me parece que si no se ordena Unión San Guillermo. Puede ser cacheteado durísimamente esta noche. Felipe Vélez quiere disputar el balón. Lo ganan ahora. Furekin tripe la pelota para Cavallo. Le alcanza a tocar la pelota en el camino. No rodean a Cavallo y le quitan el balón. Cavallo quiere pasar pero no puede. La recupera Unión. La tiene el Chucky Ackermann. Ackermann va al zurdo. Justo obstruía. El jugador Belli. Paraba largo de pecho Guzmán. Mete un taco Sallago y le salió un pase a la encina. Encina que la cubre. Y pasa el Luka Tolosa. Tiene que cerrar el corporato. Va Tolosa. Quiere sacar el centro. La pelota que da en el pie derecho de el corporato. Lateral para Central que domina el juego. El compromiso y el estado de ánimo del Central es altísimo. Realmente se prodiga cada uno por cada pelota. Hay una mancomunión realmente muy firme, muy sólida. Algo se marcó en aquel 4 a 2 cuando arrancaba la liguilla noche en que Central era lunes. Le ganaba a la Unión Deportiva que fue de visitante. Está ahí ganando la sexta victoria consecutiva cuando está el número 15 en la cancha del equipo visitante. Si en aquel entonces hubiese hecho apuestas, hubiese jugado, les puedo decir que hoy hago una muy buena recaudación. Cuando viene, no le erré, muchas veces uno se puede llegar a equivocar. Pero mi sentencia era esa. Que de los 8 equipos que formaron parte de la liguilla, lo veía central una pestañita más arriba que el resto. Y lo confirma y se viene Conrado. Por la izquierda la tiene Conrado. Y jugando la pelota para Roch. Ackerman juega bien de cabeza para Castoldi. Hubo un cambio, Adrián. En Unión de San Gisermo se retiró con la número 5. Mauro Mora ingresó con la 15. Agustín Calucha Castoldi en Unión. Que había sido titular el domingo pasado. Correcto. La pelota la tiene Ackerman. Viene jugando con Porcorato. Porcorato juega para Ferreira. Viene abierto por la izquierda. La tiene gusto. Va a intentar sacar el centro. En el centro se va a rechazar el jugador Secotti. Tiene que aguantar. Jorge Ayago, Caixa Ayago. Lo detienen con falta. El tiro libre que ha marcado Moreira. Tiro libre para Central. En 14.35 casi primer cuarto de hora. El segundo tiempo. Y el 10 Ferreira le tiene una patadita en el piso. A Cazago se lo va a Moreira. Ahí le dice. Me parece que... Está marcando Criteví. A la distancia, pero fue Toquecito. Estaba Cazago en el suelo. La pelota que viene para Conrado lo marcaba Porcorato. La pelota es ahora de cabalos. Bueno, ha quedado los dos jugadores en el piso. Conrado y Porcorato. Por eso se le tiene la acción del juego. Tenemos tiempo para vender en la red. Carnicería Sandra. Carnes y embutidos de primera calidad. Carnicería Sandra. 44 años en el comercio cerecino. Siempre con la esmerada y distinguida atención al público. Carnicería Sandra. En la tradicional esquina de Teodoro Hertz y Avenida Milano. Teléfono 422-600. Agencia Barbero de Fabricio Barbero. En sus dos direcciones. Avenida Mayo 201. Teléfono 4079-23. Y Alem 51. Teléfono 420-213. Acompaña en esta transmisión. Diputado Provincial Marcelo González. Todos los suplentes del central haciendo ejercicios pre-competitivos. Veremos si meten una variante Chialba. Una podría ser la de Mauricio Carías. Cambiar algún delantero por delantero. Veremos si rota la lucha en la cancha. Si conserva la lucha escalada. Que recordamos no está 100% físicamente. Por aquel choque con Mauro Fagiano. La semana pasada. Recordando esa acción. Sí. Fue en el primer tiempo. Correcto. Donde Mauro Fagiano también tenía un golpe en la parte superior de su boca derecha también. Tranquilo. Está desordenado totalmente Unión San Guillermo. Insisto, vuelvo al detalle del primer tiempo. Si central tiene un poquito de precisión. Puede anotar el tercero en cualquier momento. Unión San Guillermo va más por inercia. Avanza más de lo que ataca. En el partido. Cuando digo por inercia porque sabe que lo está perdiendo. Porque está 1-4 en la serie. Y va por la heroica. En la parte final. Ahí saque del arco para central. Casi 17 minutos del segundo tiempo. Ya acomodó la pelota en el vértice derecho. Y la requirió de doña. Va a sacar Secotti. El autor del 1-0 para central. Gana Nicola. Cabecilla Rojas. La pelota al pecho. Dice Ayago. Viene jugando para Tolosa. La tiene Lucas. Tolosa que juega para Facundo López Jiménez que la deja correr. Ahora la pelota es de Nicola. La tiene en el fondo Nicola. La ha rompido para Ferreira. Tiene que cerrar Alejo Secotti. Cruza el cuerpo Secotti. La pelota que se va por el fondo. Hay salida para central argentino olímpico. En 17 y medio del complemento. El equipo Auro y Negro lo gana 2 a 0. Organización Uberti. Seguros Sura. Miguel Ángel Uberti. Gonzalo Uberti Productores. Santa Fe 126. En la final del Sur 23. San Lorenzo de Tostado. Con gol de Maranzana. Le está ganando 1 a 0 a León. Y juventud de bandera. Con el arbitraje de Daniel Rites. Pasa el cara a Tolosa. Alce que le corta 2 a 0. Gana central 18 minutos del segundo tiempo. La pelota viene para Conrado. Contra ahora. Flicuando para Facundo López. La cambió bien. Para Roche. Va a recibir Roche. Va a jugar el mano a mano con Bodoira. Ya lo encaró Roche. Va Roche. Enganchó otra vez. Cayó. Pero no había falta. Según Moreira. Y la pelota tiene Cavallo por la derecha. La tiene Gonzalo. Cruza la mitad de la cancha Gonzalo. Va al colo Cavallo. Se frena. Pero le quita la pelota Belis. Se ha vino el rechazo de ira de Bertolotti. La pelota es de Nicola. Juega con Porporato. La tiene Porporato. Engancha Porporato. Ahora juega de zurda. Lo quería encontrar. A Ferreira. Viene el rechazo de Tolosa. Dan la cara de Ferreira. Y la de Moreira detiene la acción del juego. Porque la pelota terminó pegando en la cara. Al Jorrión. Porque eso me parece que el juego debe reanudarse con un bote a tierra. Sí, correcto. Moreira va a reanudar el juego. Pensando que la pelota había impactado más duramente sobre la cara de Augusto Ferreira. Y va con la pierna arriba. Guzmán. Sigue la encina. Se viene una de las figuras del partido. Va la encina. Va a encarar el negro. Lo esperó. Bien paradito. Bien firme Nicola. La pelota que tiene Carucha. En el círculo central. Viene girando Carucha. El zurdo que toca para Guzmán. Para otro zurdo. Juega ahora para Bodoya. La cambia a la derecha. La tiene Joaquín Bodoya. Viene jugando para el pistolito. Paco que rechaza rojas en el fondo. Se refugia central ahora en este pasaje del juego. Sabiendo que tiene una diferencia amplia en el marcador. Recientemente vimos lo que hace un ratito yo comentaba o analizaba. Quiso hacer la encina a lo de Roch. La gambeta. Que le sale mejor a Gastón. Él es más para ir recto y con mucha velocidad hacia el arco rival. Es mucho más vertical. Ahí sale Gastón otra vez. Opción permanente. Por una izquierda. Roch que toca para Bertolotti. Bertolotti que levanta el pase para Conrado. Va a cerrar el jugador Corporato. Corporato hacia adelante. Al pecho de Coquio. Coquio que descarga para Gastón. Ganaba Sallago. Pasó Sallago. No se entendió con López Higiena. La preta de unión. Juega Corporato. Sierra Rojas. Te da un rebote. Se recupera Rojas como dobió el cuerpo. Ahora juega. Hay falta. Hay falta. Hay falta. De quién. De Coquio que está amonestado. Se va Coquio. Se va Coquio a los 20 minutos. Se va Coquio. Amarilla. Más amarilla. Es igual a Roja. Unión. Se queda con uno menos. Con todo el entorno y con todo lo que significa el resultado en contra. Perdiendo los activos totalmente. Lo veíamos nervioso. El equipo totalmente descontrolado. Desordenado. Desacomodado. En el campo de juego. Está tan clarito. El ataque por la central. Tan abierta. La defensa. Un toquecito de precisión. Claramente queda alguien. Mano a mano. Y si después se mete en el trasero. Depende de la gestión individual de cada uno. Pero el partido está muy abierto. Para que central pueda golear esta noche. En su sexta victoria consecutiva. Y la obtención del torneo clausura 2022. Invicto en la Liga Central. Claramente. ¿Lo ganó? Sí. Los dos juegos de Rufo. Los dos juegos de Ambrosetti. Que ahora los dos juegos de Aumente San Guillermo. Siempre ganando el primer partido visitante. Como clave. En cada uno de sus pasajes. Claramente. El mejor equipo. El más sólido. El más solidario. Realmente jugando. Un buen fútbol por pasajes. El mismo entrenador. Que es muy exigente. Me decía la semana pasada. No estoy 100% conforme. Quiero que el equipo sostenga más. El ritmo. No quiero que nos metamos atrás. No me gusta que perdamos la pelota. No me gusta que nos bajemos. Bueno. Cada entrenador pretende eso. Chiargo y cualquier entrenador del mundo. Pero ha conseguido mucho. Con este central argentino olímpico. Que merecidamente. Se queda con este segundo 50%. Será rival de Atlético Tostado. El próximo domingo en Ceres. El primer partido. Por el torneo absoluto. Aquí largamente. Por encima de las 1.600 personas. Es impresionante. En marco de espectadores. En este estadio. La pelota que viene para Benítez. La pelota le pegó en la mano a Benítez. Y estaba cerca a Moreira. Es lo que termina cobrando el colegiado. Por eso hay tiro libre para Central. Hablando de la final absoluta. La primera final se va a jugar aquí en el Marguero. Correcto. La semana que viene veremos el horario. 19 a 20 horas aproximadamente. Argentina juega por cuartos de final el viernes. El viernes. El viernes. Correcto. O un poco más temprano o un poco más tarde. Ojalá Dios lo escuche Tabela. Ojalá Dios lo escuche. Que Argentina sube la final. Y que sigue la tan ansiada tercera. Escuchá el ambiente. Perfecto. El sonido ambiente de los simpatizantes. Gana Central 2 a 0. Y usted lo vive en la red de deporte. Para toda una región en sintonía. A ver el cambio. Se va López. Se va. Facundo López y Gera va a ser reemplazado. El cambio en Central a los 23 minutos. En Central. Se va Facundo. Y se va Conrado. Se van los dos delanteros. Y se va el 9 también. Entra el 14. Y el 17. Mario Flores y Mauricio Farías. Los dos puntas. Delantero por delantero. No renuncia a la ofensiva Mario Chialba. Me dijo el 14 Mario Flores. Correcto. Bueno. Ahí está entonces Mario Flores. La pregunta que viene para Mauricio Farías. Contra una cerca de la área. Faviria la tiene Farías. Filipe cargando para Belis. Que saca. La remate. Desde larga distancia. El remate de Felipe Belis. A Isaac. Desde largo. Para unión de San Luis Hermos. Tenemos 24 a 40. Del segundo tiempo. 2 a 0. Lo gana Central. Y se está quedando con el torneo. Clausura de la Liga Cerecina. Va a jugar la final absoluta. El domingo que viene en este estadio. Atlético de Tostado. Que fue el campeón de la apertura. La pelota para Flores. Se viene para Mario Flores. Tiene que salir carterero. Corsiano. Corsiano. Llega primero. Lo saca por un costado. Lateral. Para Central. Argentina Olímpico. Por la derecha. Empiezan a aparecer varios espacios. En la defensa de Unión. Empató Unión. En la juventud de bandera. Nos dice Ricardo Antinori. Mancilla. Pone el 1 a 1. La historia está igualada. Vamos a caminar los 40 minutos. Del segundo tiempo. Y le restan 15 a ese partido. Aquí tenemos 25. Fulga Sallado. Al medio para Pelosa. Un rechazo largo. Es que la van Rojas. Será Quino Rojas. Cerca de la mitad de la cancha. La cruz a la izquierda. Buena pelota a la izquierda. Que no va a llegar Rojas. Se va por un costado. Lateral. Pero va a ser Unión de San Luis Hermos. ¡Vamos, Múnico! Ceres, Servicios, SRL. Concesionario Roberto Álvarez. Seguimos mejorando nuestros servicios. Combustibles de primera calidad. Minijop, accesorios. Servicios para el viajero en todo el país. Avenida Mayo y Ruta 34. Ahora en la tirada lo hace Berto Lotti. Franco. Y en la tirada. La bajaron mi camisa. La pelota se va a ir por el fondo. Hay salida que corresponde a la banda azul. Dos a cero. Gana central. Cuatro a uno en el global. La pelota tiene Rafa Nicola en el fondo de Leone. Nicola que le juega a la izquierda para Porcorato. Porcorato para Ankelman. Ankelman al balón. Se acerca Porcorato. Cruza la mitad de la cancha. Se adelanta Unión en el terreno. Que busca el descuento. Viene jugando para Augusto Ferreira por izquierda. Fue al medio para Guzmán. Adelantado Guzmán. Ferreira. Akelman. Ferreira. Tocó bien para Castoli. La abrieron bien a la izquierda. Caía Augusto Ferreira. Hay falta. Piste y marca Moreira. Tiro libre. Para Unión. Y pone de una buena pelota detenida el equipo de Culpo González. E increíblemente ya caminando los 27 minutos del segundo tiempo. Primer remate directo al arco puede ser de Unión San Guillermo. Por aquello que contamos. Maneja el ritmo. Maneja el juego. Maneja los tiempos. Controla absolutamente todo central desde principio a final. Manos en jarra. Rafa Nicola. También está Carucha. Castoldi. Un derecho. El número dos. Un zurdo. El número quince. Hay cuatro hombres en la barrera. ¿Qué pasa con Moreira? Le dice algo a los que están calentando detrás del arco. Algo también a los chicos alcanza pelota. Lo vemos a Moreira allí detrás del arco de Mauro Bodoira. Ahora regresa al campo de juicio. Y Moreira. ¿Qué es el ayudante del campo de izquierda? Bueno. Lo escuchó entonces. Sí. Le pide que se retire. Ahora voy a buscar hielo. Claro. Algo trae. Con la bolsa. ¿Qué trae en la mano? ¿Una bolsa? Bueno. Sí. Me parece que una bolsa con hielo. Algo. Algo de eso. Bueno. Tiro libre. Para Unión. Toma Carrera. Castoldi. La plata de la barrera. Lo tengo mordido. Viene el rechazo. Así es el jugador central. Vamos a buscar cuáles en Chocarno entre los jugadores centrales. Bueno. Los dos al piso. Era Roch y Maui Faría. Unión por la derecha. Va a intentar así por porato sacar el centro. Ya a Berto le ganó la posición de la pelota Bartolotti sobre la línea final. Alcanza a rechazar de Zurda. Se va a poder al lateral para Unión por el sector izquierdo. Tenemos 28.50 del complemento. Y el remate de Castoldi. La pelota en el área de central. Complementa Felipe Belli. Anticipa Nicola. Se juega en el fondo Unión. La baja va de cabeza. En el coro Mario Flores. Le queda Ackermann. Viene jugando para Castoldi. La tiene Castoldi quiere girar. La pelota a la derecha. Así le tiene el cuarto de Unión. Quiere Cavallo. La tiene Cavallo. Se pone en el frente Cavallo. Viene jugando Unión por la derecha. Anticipó Gio Bertolotti. Y la tiene Bertolotti. Cae Bertolotti. No hay falta o sí. Deja seguir Moreira. Y ahora Unión. La tiene con Castoldi. Descarga. Va a llegar primero. El cuarto de central. Gira Roch para rechazar esa pelota. Ahí lateral para Unión de San Guillermo. ¿Qué pasa con Moreira? Ahora sí se roda con el saque de costado. La pelota que viene para Benítez. ¡Vuelta! Remate de Benítez. Lo encuentra bien atento. A la vez que irá Godoyla para quedarse con la pelota. Sobre sus parisierros. Recordamos que Unión de San Guillermo juega con un 10. José, ¿no? Toda la monetación. El pulsado Coquio. Ya totalmente definida en la historia. Por eso, aquel gol de López y Gira fue el golpe de Nogado. Quizás, era prematuro decirlo, a los cuatro minutos del primer tildo. Pero dio la sensación también que era un golpe que le costó mucho asumir al equipo de González. No lo asimiló nunca en el desarrollo. Casi, casi no lo inquietó. Algún pelotazo largo, algún remolino dentro del área por algún rebote. En el segundo tiempo. No faltó el arco, porque el tiro libre dio la barrera. De hecho, quedó algo golpeado Secotti y tratando de recuperarse. Dos cambios más. Implementa Chialba a la cancha Fijena, a la cancha Ordóñez. Se va a Sallavo. No sé quién es el otro. A ver si le salió por el otro lado. ¿Quién es? Bertolotti. ¿Les parece que Bertolotti? Bertolotti. ¿Sabés por qué se va Bertolotti? No es por la cuestión táctica. Porque lo puede echar en cualquier momento. Me parece que está excedido. ¿Tiene amarillo, José? Correcto. Está amonestado, Bertolotti. Me arretera el 15 de central. Ordóñez. Es uno. Y el otro es Franco Gijena. Ya estaremos repasando. Las dos variantes. El equipo de Chialba. Casi, casi repitiendo variantes respecto a partidos anteriores. ¿Cuántos cambios ya, José? Dos. Primero Mario Flores con Mauricio Parías. Y ahora el número 15. César Ordóñez. Y el número 16. Franco Gijena. ¿Está bien? Están realizando cuatro cambios. Cuatro cambios. En la primera ventana, dos cambios. Y en esta segunda ventana, otros dos cambios más. Se queda uno todavía. La pelota la tiene Benítez. Se carrega de Benítez. Lo encuentra bien paradito. Alarquero Mauro Boira que se queda con la pelota. Va a salir central del fondo. Pasamos la media hora. 31. Hace rato se ha bajado el telón de ese partido. La pelota de Cristina. La pelota por la mitad de la cancha. Guzmán. Juga con Ferreira. La tiene Augusto Ferreira. La gira y juega con Guzmán. La tiene Guzmán. Le quitaba la pelota en corte central. El número 14. Quiere Mario Flores. A la puerta del área. Recupera central. La tiene Lencina. Después vamos a ir eligiendo las figuras del juego, Adrián. Pelota larga para Tolosa. Llega Tolosa. Contra el balón. Juega la pelota para Beli. La tiene Felipe. Felipe para Tolosa. Lo vuelve al medio. Corporato. A la unión. Corporato viene jugando para Castoldi. La tiene Castoldi. Juega para Bodoira. Sigue Bodoira con el balón. Bodoira que juega para Carucha. Castoldi. La tiene Castoldi. Cinco metros en campo de central. La pelota para el colo. Cavallo. Cavallo quiere enganchar. Cavallo. Descargó la derecha. Viene con el centro. Y final. A cubrir el penal. Moreira dio en la mano del jugador de central. Tras el centro de Bodoira. Final para Unión de San Guillermo. A los 32 minutos del segundo tiempo. El centro de Bodoira. La pelota que termina dando en la mano del jugador de central. Moreira a pituit marcó la pena máxima. Nadie protestó. Pero el equipo obronegro. La sensación que aceleró rápidamente la mano. Le va a pegar Nicola como hace cuánto, José. 15 días en Villa Trinidad. Correcto. Va a tomar que revira el Rafa Nicola. Va Nicola. Va Nicola. gradle. no, no, no. porque el remate fue fuerte en contra del vertical derecho y llegó el descuento a los 33 del complemento de penal, Rafael Nicola ahora central 2 Unión 1 Fuerte remate seco, a media altura levemente a la derecha así hacía fuego pero no pudo hacer para que al menos descuento el equipo el San Luis Alvino, acá hay también otro manoseo si a Juan le conviene esto porque tiene que seguir jugando viene en partidos con el torneo absoluto motivo por el cual ya lo sacó Martorotti, ya estaba conectado ahora la manisa para quién quien es el que se quedó discutiendo en la última parte de la cancha me pareció que fueron Lencina y Guzmán de Unión está clarito que fue Guzmán y el otro me parece Lencina la pisa para la mitad de la cancha del cuarto central hay falta y de sobre cordones Haití libre para central argentino olímpico tenemos 35 últimos 10 más lo que decida de Senar Moreira que mínimamente teniendo en cuenta como fue el primer tiempo de 5 minutos para arriba mínimamente hizo 7 o dio 7 más en la primera etapa imagínate ahora con todos los cambios un poquito más todavía puede ser la pelota de Tolosa para Lencina lo pone a correr al negro Lencina que se viene por la derecha esto va a encarar Guzmán se la lleva Lencina va Lencina juega en el medio para Mau y Faria va Mau que parece es un autopase y abajo la arquero Mauro Pastiano se queda con la pelota el arquero de Unión quiere sacar rápido tenemos casi 36 minutos 2 a 1 gana central llegó el descuento de Nicola de penal así controla la pelota por la derecha Cavallo jugó con Castoldi con la pelota para Cavallo va a sacar el centro Cavallo viene el centro lo va a buscar Caburra así lo tiene Caburra quiere sacar el centro Caburra la pelota que termina rebotando el jugador Scotti ahí saque de costado para Unión busca el empate Unión con Castoldi cae el jugador de Unión no pasa nada viene el rechazo del jugador de central a la mitad de la cancha a la pelota la tiene Nicola Nicola que la cruza cabeceaba en el camino Torosa la va a buscar el jugador Ferreira marrecado por Lencina se va la pelota por el costado donde están los simpatizantes de central el lateral para Unión al área que viene para Caburra recordando que Unión lo juega con uno menos Caburra que intenta sacar esa pelota la pelota termina siendo del arquero Mauro Godoya 10 de los 20 minutos Unión juega con uno menos por la doble tarjeta amarilla de Coquio expulsado el número 9 el pistolero lateral para Unión el lateral que viene para Carulla va a llegar primero Alan Rojas va a cubrir ese palón Alan Rojas se va a ir por el fondo ahí salida para el equipo central tenemos 37 minutos del complemento va a haber un cambio más se va a venir el 17 Martín Mareto se va a venir en Unión San Guillermo a jugarse el resto el equipo de Azul se juega González a ver quién es el que se va y no vamos a nadie que salga por algún costado allá hay un caído no, no ese es el 4 Bodoyla ahí está ahí está el cambio entonces Sebastián Bodoyla ¿no? sí, correcto se va caminando Bodoyla Joaquín Bodoyla entonces se va por aquel costado caminando frente a sus simpatizantes una multitud acá en el Estadio Maero viendo la victoria del Centeno y la clasificación por ahora a la gran final del calendario 2022 caballo que juega para Nicola Nicola que juega por lo bajo está habilitado atención si viene Mareto puede estar en el empate viene Mareto 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 Travesaña Travesaña la pelota queda en el Travesaña los 37 minutos con el empate Unión el remate de Martín Mareto como quedó abierta la defensa de Central por la izquierda el pase de Nicola lo dejó prácticamente mano a mano Martín Mareto se metió en el área el remate termina dando el Travesaño y era el empate de Unión de San Guillermo sin dudas quedó paradito pidiendo Usai Franco Gijena que al igual que los partidos anteriores se le nota que no está en ritmo le cuesta muchísimo cuando ingresa desde la banca no se mete en el partido casi casi su distracción le cuesta el empate al conjunto Grinegro y Unión va por la heroica y está con uno menos Unión de los 20 minutos por la expulsión de Cocchio hace bien la corre por la izquierda Roch va Roch sí falta 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 tiro libre para Central lo venía tomando Ackerman que lo corrió durante 30 metros le cometió falta quedó en el piso el cuarto de Central tiro libre para Central que lo gana 2 a 1 tenemos 39 del complemento recién Martín Marito y un remate en el Travesaño casi el empate de Unión de San Guillermo pero juega con uno menos fue expulsado a los 20 minutos por doble tarjeta amarilla a Tokio viene el centro al área le queda Mauri Faría rechazaba a Nicola estaba todo invalidado hay tiro libre para unión desde el fondo muñeco Agencia Barbero de Fabricio Barbero en sus dos direcciones Avenida Mayo 201 teléfono 407923 y Alem 51 teléfono 420213 final en bandera en los 80 minutos empataron 1 a 1 Maranzana para San Lorenzo de Tostado Mancilla Mancilla el 1 a 1 van a penales nos dice Ricardo Antinori a penales Unión de Juventud y San Lorenzo de Tostado para definirlo entonces quien es el que apenas absoluto en categoría sub-23 acá el que está caído es Mauricio Farías cayó pesadamente Mauricio 40 minutos Moeira que le dice que se vaya por el lugar más corto del campo del juego en este caso cerca del arco de Facchiano se reanuda el juego Latine Yuki Akerman juega para Cavallo Latine y Cavallo cruza la mitad de la cancha y le jugando con Caburro la descarga a la derecha a largo el pase para Castoldi Aguilar para Central Argentino Olímpico ya me parece que va a autorizar acá reingres Farías el árbitro poco Moreira Unión que casi llega al empate con uno menos el remate de Marito que hoy dio en el travesaño ya ha reingresado Farías está nuevamente con 11 jugadores central Adrián Central tiene toda la historia resuelta hace un rato largo después del 2 a 0 creo que este inconscientemente se relajó y mucho más cuando el remate quedó por nombre menos y el trámite de hace 10-15 minutos se parece a aquel partido que te conté en la previa de Central frente a San Lorenzo Rosetti donde en aquel momento Godoyle fue importante para que se sostenga en ese pasaje en 1-0 después César Ordóñez puso el segundo y ya definitivamente terminaba con el partido ya con el tiempo agregado la historia está resuelta golpe notado claramente con el gol de Facundo López y Gijena pero reaccionó y no se hicieron que fue fue y fue permanentemente sentado inconsciente en vez de que se relajó esas son las cuestiones pero el jugador quiere que el equipo no cometa se entregue justamente en esos pozos quinta variante tercera ventana agotada a la cancha Juan Flores a descansar Felipe Vélez también de buen partido vos me preguntamos por la figura 3-4 puntos altos me quedo con el primer tiempo de la encina José correcto se viene centrado con Juan Flores juega la pelota a la izquierda para que saque el centro se frenó allí viene la pelota la tiene Flores acá del centro la pelota detrás del arco hay salida para unir donde saque el sermo ahora con la posición de Flores me parece que va a ocupar el costado izquierdo de la defensa y Gigena va a ir más al medio que me parece que con esto Chialba no quiere tener flaquezas en el costado izquierdo de su defensa Gigena al cual le cuesta mucho la velocidad no está físicamente 100% hace mucho con los juegas fue un año con muchas expulsiones con lesiones no ha sido el mejor calendario para Franco siempre el puntal fundamental fue a jugar de número 5 en lugar de Vélez y como lateral izquierdo de 3 está para dos Flores ahora hablo de Juan Flores lateral para central tenemos 43 minutos estaremos atentos a ver cuánto adiciona Adrián Hugo Morenga se viene unido en el capa viene la marca se viene Marito se viene Marito saca el remate totalmente desviado el remate de Martín Marito hay salida del fondo para central tenemos 43 Morena empieza a cerrar la historia de este cruce la final del torneo clausura se la está adjudicando central argentino olímpico va a jugar dentro de 7 días la final absoluta con Atlético Tostado que ganó el torneo apertura devuelve Kifina ahora complementa por porato la pelota larga que va a ser del arquero Mauro Bodoya va a salir central desde el fondo organización Uberti seguros Sura Miguel Ángel Uberti Gonzalo Uberti productores Santa Fe 126 la pelota tiene Lencina para la derecha la tiene el negro viene cuando con Mauro y Ferri entrega la pelota para Kifina Kifina jugaba allí para Ordone la tiene César la tiene César Ordone viste el balón Ordone juega con el borde en torno para Secotti la tiene Alejo Secotti juega la pelota para Lencina Lencina que juega para Ordone la pisa Ordone se la muestra Ordone viene cuando Kifina Kifina casi se enriena con el balón juega para Alan Rojas la cambia de izquierda para Juan Flores la tiene Juan en campo de Unión que juega con Mauri en anticipo de Nicola ahora la gana central por la izquierda pero es que el sector viene cuando con Ordone tiene la pelota César Ordone lo marcaba Castotti le alcanza a tocar la pelota a Castotti el balón que se pierde por el costado lateral para central argentino olímpico tenemos 44-45 casi tiempo cumplido aquí en el estadio Madero está ganando central por 2-1 y va a jugar la final absoluta con Atlético Tostado dentro de 7 días en este mismo estadio en este mismo escenario central lo gana con goles de Cecotti a los 4 y medio del primer tiempo un golazo la colgó de un ángulo el 1-0 el 2-0 lo puso Facundo López Vipina a los 5 de complemento tras una muy buena jugada de Encina por la derecha descontó a los 33 Nicola de Penal para Unión a los 20 el equipo de González se quedó como menos por la exclusión de Franco Coquio tiro libre para Unión desde la derecha lo va a ser de Canucha Castolli pilota que va a caer en el área tenemos 45 y medio viene el tiro libre arriba Nicola Bodoira Bodoira se queda con una pelota impresionante el cabezazo de Nicola ganó bien de arriba el zaguero central y se viene Unión si la cambia quieren jugar con Nicola lo tuvo Unión lo tuvo el empate Tabela al igual que con Ramprozzetti central termina sufriendo necesariamente no arriesgando la clasificación pero si la victoria en el partido casi casi el empate el cabezazo de Nicola y Bodoira quedándose con pelotas importantes en el final esto lo digo recordás Adrián aquel cabezazo de Martín Marietto cuando se cerraba el partido cuando se cerraba el partido el domingo anterior sin duda sin duda determinante las jugadas que valen valen punto la pilota que viene para Tolosa se viene centrado quiere liquidar se viene Tito para Tolosa saca remate saca al arquero no queda Faria el gol que se acaba mirenlo pero miren mirenlo si no y los persas a Mauri Faria el gol que se acaba de errar le pegó con borde externo pero algo deficiente se agarra la cabeza a Mauri Faria y da para cerrar la historia del juego Adrián doña Correa de Tolosa que le pegó también cruzado seco tapó bien Mauro el rebote le quedó a Mauricio le quiso meter un tete de distinción más que fusilar al arquero tampoco quedó cómodo para el perfil del cuerpo esto también es surdo a lo mejor para la derecha la pilota entraba más fácil se entró cerca del tercero Roch que ha tenido un buen partido corriendo mucho gran despliegue sueldo en el segundo tiempo no terminó bien cada corrida no metió esa pelota justa siempre alguna gafetita además algún enganche además que me parece el técnico intentó corregérselo en el entretiempo porque dos o tres veces cuando corrió se despreció de la pelota no llegó al destino no encontró un compañero pero siempre rodeando suelo en el equipo haciendo un desgaste físico impresionante gastó por la frente izquierda la pelota latino y marito se abre hacia la derecha Martín Marito se le va a la pelota le marca el asistente hay lateral que corresponde a central tenemos 48 minutos casi del complemento no alcanzó a ver Adrián así que el árbitro bueno tampoco lo estuve siguiendo Moreira pero si 6-7 minutos otra vez la pelota a gusto Ferreira tiene gusto descargar a la derecha para el Carucha Nastoldi se perfila para los ordenes sacar el centro y en el centro rechaza Alan Rojas a buscar Guzmán le rebota el balón a Guzmán llega el guardia central ahora le queda Ackerman le queda Chucky le abrió bien peligro de gol puede estar en empate y el remate final ahí saque del arco lo tuvo Cavallo lo tuvo quedó muy buena pelota de Ackerman miró hacia la izquierda la habilitación a la derecha lo tuvo quien Cavallo era lo tuvo Cavallo era el empate de unión claramente los cambios desacomodaron totalmente a central se diluyó perdió Soledez central no encuentra firmeza como si tenías un resto largo cambios algunos por ejemplo el de Bertolotti pensando en lo que viene los otros por alguna cuestión de cansancio pero claramente los cambios han desacomodado del equipo obrinegro si fue Cavallo finalmente que obtuvo la chance del empate 2 a 1 gana central que se va a quedar con el torneo clausura de la liga cebecina 49-30 lateral de Flores la pelota para Orgoni sacó mal sacó mal Flores lateral para Unión lo va a sacar Cavallo la pelota para Benítez quiere girar Benítez juega para Carucha Benítez Castoldi por la derecha la pisa Castoldi se perfila va a sacar el centro Castoldi saca el remate Mica Andy Godoy se pierde con el balón y ya sacó rápido lo pone correr el negro en Encina acomodó el fútbol encima a Ferreira falta el Ferreira sobre la Encina a Inti y el libre para central tenemos 50 minutos de complemento hace un rato la Encina se está tocando el gemelo de la pierna derecha vamos a ver cómo está pero físicamente extenuado ahí le están tirando la pierna es así Franco Figena acá Lambrado a mi cuyo el punto más alto del partido por lo hecho del primer tiempo y porque en el complemento nada más y nada menos asistió para que en el segundo Pablo solo tenga que empujarla para poner el 2-0 Marritera comentarista el podio dijo Lencina y quién más el podio Lencina con los 2-8 en el segundo tiempo los zagueros centrales muy pronto un chino una vez más el pelote saliendo saliado y un pasaje feliz con el ordenamiento que parece que es 3 o 4 puntos altos ya el plantel el trepador físico nos vemos al pincho de Dios haciendo levantar a la gente al público para que comience a festejar este título de campeón clausura del conjunto obrineros tiro libre para central desde la mitad de la cancha Secuti juega para Chiquina Di bueno 3 para Secuti 51 la tiene Lisco la falta antes de lo que tocaba en el camino la deja seguir Moreira Largoneta tiene que salir Bodoira Richa a Bodoira el arquero Mauro lateral para Unión de Semillermo ya estamos en la parte final 51-30 va a ser Ferreira Augusto Ferreira se acerca con Vane está para Carucha y para Ackerman deja comien Ackerman Chucky para Benítez Benítez que levanta la pelota al área no lo vio Amarito la pelota es del arquero Mauro Bodoira que la ciudad se ha encontrado y Moreira dice no va a amar se ha bajado el telón final 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 del partido aquí en el estadio Adolfo Carlos Maero victoria de central número 2 2 a 1 Número